Bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, Mas siempre se ve, despreciado y pobre, Varón del ánimo y del dolor. ¡Oh, cuánto de amor y fiel le adoro! Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de Gloria vino a salvarme Y a revelarme al Dios del Amor. ¡Qué gran misterio tan incomprensible! El Verbo se encarnó Y al mundo descendió. El plan oculto, revelarse al hombre Y por su tierno amor, me levantó. ¡Oh, cuánto le amo y fiel le adoro! Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de Gloria vino a salvarme Y a revelarme al Dios del Amor. Amén. Amén.